El carnet de identidad que lo lleva el rey Los secretos de paisano, el ministro de Isulé El ministro de Isulé Los tricornios de Querones, asesinos de Cal Dios Cristo, la hostia y todos los demás El y el y todos los demás El y el y todos los demás ¡España, no, sorry! ¡Eh! 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 El carné de identidad que lo lleve el rey Los secretos de paisano, el ministro y su ley El ministro y su ley ¡Eh, eh, eh! ¡El ministro Isuley! ¡Eh, eh, eh! ¡El ministro Isuley! ¡Eh, eh, eh! ¡El ministro Isuley! ¡Qué malaba pelea!